Hasta pasar una cosa que pensaba que no pasaría. Mafalda, en la sección Mafalda Regulinchi, pero a Miriam Gómez. Atención que Miriam Gómez está viva. He vuelto, el problema siempre soy yo. Estamos sufriendo por tu vida. Muchas gracias por tus aplausos, Celaya. He aplaudido. Poco al final. Una cantidad de una unidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, veo que el rollo es... Hay un montón de música y todo. Es que no tenemos copyrights y cosas. Pero no se puede poner una flauta, guau. Con música chula esta. All right, here we go. ¿Qué pasa? El último día la sustituimos, pobre. Es que siempre me sustituyen. ¿Pero sabes por quién te sustituimos? Sí, por Lady Sabana. No, eso fue la última vez que nos dejaste tiradas. Hay un montón de... No os dejo tiradas. No, intento que no, pero claro... Esa fue la anterior. La siguiente vino mi hermana. La segunda semana, exactamente. Exactamente. Que causó bastante furor, ¿eh? Sí. Pues nada, yo ya... No, pero un especial Eurovisión... Sí, sí, un especial Eurovisión. Pues está tú, efectivamente. Efectivamente. Puedes estar. Si quieres, te damos paso. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué ha sido de tu vida? Pues trabajando en una empresa de color verde. No hago nada más. Leroy Merlin... Más o menos, casi. Voy vestida igual. Bueno, pero hoy estás aquí, ¿eh? Estoy bien. Sí, estoy contenta. Estoy bien, lo he hecho con la puntada. Viviendo Rosita, que es la primera vez que veo esta cerveza, la verdad. Pero es maravillosa, ¿a que sí? Sí, por supuesto, claro que sí. Gracias por patrocinar a Laura. A Laura. A Laura. No, Laura. Una cosa, Laia y yo, cuando vamos a preparar las acciones que había de estar la Miriam, o yo pensando en alguna sección más abierta que esta, yo le he de preguntar a la Miriam Gómez por la Rijana. Por la Rijana, ¿eh? Porque, claro, yo, con la miriam... Pero ha pasado una vida de eso, ¿eh? Ya, pero es que era como el acontecimiento de la vida de Miriam. ¿Pero yo puedo hablar o solo puedo hablar ella? No, no, pero lo digo porque... Me feia gracia porque Rijana es Rijana y después los padres de Miriam en la escala de prioridades de Miriam. Llavors, por eso me feia gracia preguntarle qué tal. Bueno, obviamente yo no me quería levantar a las 3 de la mañana, pero sucedió que me levanté a esa hora para ver a Rijana, efectivamente, un martes. No pasa nada porque, claro, yo lo primero que vi fue a ella que hacía así. Y dije, ¿sigue preñada? O sea, lleva un año y medio preñada, no entendía por qué. Y pensaba, ¿por qué va preñada ahí? O sea, ¿qué necesita? ¿Cuántos quiere? ¿Aborta? ¿Qué te digo? ¿Por qué vuelves a ir preñada? ¿Por qué tiene que bailar así? ¿Cómo la persona va a llorar así? Bueno, pero... ¿No te gustó? La adoro, sí, claro. A ver, no puedo decir nada malo de ella. Ah, por si estás diciendo cosas malas. No, digo que por qué vuelve a estar preñada. O sea, yo creo que simplemente lo hace para no hacer una gira otra vez. Sí, hombre. A ella no le conviene ya, total. ¿Pero tiene pareja? Tiene un imperio, claro. Sí, tiene un marido, ¿no? El Asap Rocky, que es un rapero. Sí. Ah, muy bien. Sí. ¿Pero no la engañó la pareja o algo? Sí, bueno, hay un montón de controversia, pero claro, nunca sabremos la verdad. Ah, vale. Pero ha sido bebé puesto, o sea, bebé quitado, bebé puesto. Totalmente, o sea, no ha pasado ni nueve meses. Bueno, es que tiene pasta, claro. Bueno, yo creo que el dinero no va ligado con tener niños. También tienes pasta para no tener, o sea, si... A ver, Rihanna está forradísima, ¿eh? Si quieres lo tienes y si no, no. A ver, la primera artista afroamericana que es billonaria, o sea que... También te lo digo. Por eso... A mí el show me gustó. Hombre, yo también te digo que yo no sé si en esa plataforma yo me pondría, o sea, me subiría eso. Con un bebé o sin él. Con un bebé o sin él, ¿sabes? Hombre, está muy guayoso, ¿eh? Pero a mí el show, los 300 bailarines eran y había un montón de llena, ya. Yo creo que impactó visualmente bastante. Y eso que era... Además, el show fue más visto que el propio partido. Sí. Bueno, eso suele pasar, ¿eh? Cada año. Yo no digo nada. No digas cada año, este año. Nunca más va a pasar eso. Pero luego ficaban al ranking de los más valorados, mejores de toda la historia. Lo que pasa es que siempre a una mujer le van a pedir más que a un hombre. Porque la actuación de The Weeknd hace unos años que solo sale cantando. ¿Qué más quieres? ¿Por qué la criticáis? No entiendo por qué la criticáis. Bueno, ella también sale cantando. Lo que hay es mucho show de plataformas de bailarines y de mucha gente con anorax. Pero Rihanna no se ha caracterizado nunca por cantar un montón. O sea, que tampoco... Pero está guay, ¿eh? ¿Quién es el más valorado Usab? ¿Estás recordado? Bueno, es que ya había dos cosas. Había un ranking de los que, según la crítica, eran mejores, que ya nos íbamos a Michael Jackson. A Michael Jackson, sí. Y luego ya había los que se habían visto más, que ya nos íbamos a Katy Perry. Uh, la Katy Perry. Pero Rihanna la guañaba si teníamos en cuenta las visualizaciones en streaming que en ese momento no existían. Ah. Pero si no guañaba Katy Perry. Lleva siete años en cantar, ¿eh? Cuidado Katy Perry, ¿eh? A mí no me... Katy Perry, yo... Yo no me acuerdo. Solo recuerdo que vistía a alguien de tiburón. Y traía un león gigante. No le encontré el sentido. Una... No sé. Cree que Rihanna estaba bien cerrado, bien pensado, de... Tenía una lógica y una armonía. No les pagan por hacer eso. No, no les pagan. De hecho, tienen que pagar ellos para ir allí. Pero, ¿qué dios? Sí, sí, sí. No pagan. Porque tú y tú eres una persona con un caché... Claro, ellos mismos pagan todo lo que eso conlleva. ¿Qué hizo Rihanna? Pero lo rentabilizan. ¿Qué hizo Rihanna? Vender sus maquillajes y sus cosas. O sea, promocionar su maquillaje. Claro, sale en una canción haciendo así con su maquillaje. Lo primero que hace. Claro. Primero el maquillaje, yo después... Y yo... Y la línea de ropa interior, ¿por qué no le dio? Está preñada otra vez porque quiere una niña. Y no le va a salir. Es que es duro esto, ¿eh? Es que claro, le salió un niño y aquí es niña y ahora le saldrá dos niños, te imagino. Ese ha sido yo. Si algún día tengo un hijo y me sale un hijo, te lo voy a dar a ti. Y yo no quiero niñas, entonces... Efectivamente. Siempre hemos hablado de eso, yo voy a una nena. Yo quiero un niño. Muy bien. Ya está. Ya está. Ahora es cuando en un futuro tenemos tú, una hija y yo un hijo y ver este vídeo y yo, bueno, pero... Bueno, pero... Era el momento ese. Era broma, ¿eh? No te lo creas. Yo quiero algo sano. Ah. Ya está. Si te es igual, yo no me creo. No, no, plantejate. Tengo nombre pensado, pero no. No, ahora no. Ah. No, no. Más adelante sí, pero ahora no. Yo quiero un bodorrio. Ya lo mira. Pero puedes estar casada con un niño. No, no. No, porque un niño te quita tiempo de montar un bodorrio. Yo quiero un bodorrio. Yo el día que tenga una boda, no quiero niños, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Te lo digo. O sea, no están invitados. No están invitados. Todos encerrados en un parque. De 18 para arriba. Pero eso sí, los perros sí, ¿no? Los perros sí, por supuesto. Va a ser un zoológico. O sea, todos acompañados con un perro ese. Todos los perros peleándose entre ellos. Puedes traer al gato. Y tú sí. Bueno, después de este paréntesis. Sí. Claro, ya la única que se ha preparado algo, según la Laia, como siempre. Pero yo, claro, volvía mencionar algo. Que es que estamos en la semana del 8M. Ah, estupendo. ¿Eh? ¿Qué tal 8M, eh? Yo he preparado algo que no tiene nada que ver, ¿eh? Ah, vale, muy bien. Y tú, como puedes observar, tampoco tienes nada. Porque estás dando más vuelta al boli que... ¿No es que hablaríamos del 8M? Algo. No, yo... Claro, algo. Aquí está mi introducción. O sea, mi introducción era el 8M. ¿Sabéis qué es 8M? Y hablar vosotras, ¿sabéis? O sea, no sé. ¿Sabéis qué es 8M? Ya está. Es que para esa hora del 8M. Que os parece todo. Mañana, ¿eh? No. O sea, los estamos grabando... El falso directo ya no existe. No pasa nada. A ver, ¿eh? ¿Os pensáis que esto está en directo? Eh, ¿no? No se os engañáis. Esto se verá el 8. El 8. Vale, por otro lado, el 8. Exactamente. Exactamente. ¿Qué tenemos que hablar del 8M? Muchas cosas. Bueno, hemos puesto un decorado que no os veo porque... Nuestro técnico nos ha abandonado poniendo la pantalla así en... Ah, mira, ahora nos cambia pantalla. Así se ve. ¿Qué es lo que han traído las invitadas anteriores? Pero bueno. Me encanta el haya contado todo. Sí, todo bien. Aquí el falso directo, todo bueno. Todo bien, todo bonito. Ah, se ha enfadado. No te enfades, Luis. No te enfadado o... Vale. Bueno, es que quieres que te cuente que es 8M, pero que no todos cada vegada que femma falda es 8M. Ah, efectivamente. Y ya está. O sea, es que está guay que femma una semana del buiteme. Está bien. Está potente. ¿Habéis visto el gato del está potente? No. Está más a la moda que tú y que yo ahora, ¿eh? Cuidado, que veo más el Instagram. ¿Cómo? Es un gato que está cagando en el cagadero, ¿vale? Pero que está así como oído y se está cayendo del cagadero. Y hay una voz en off de un señor hablando como español-portugués. Sí. Que dice... Goblin probó por primera vez el catnip. Goblin está muriendo. De verdad, que yo no es lo mío. Sí, sí, es lo que está diciendo. Yo tampoco estoy teniendo lo que quiere decir. Que el gato había probado la droga. No, no. Es un... Luego se le enseña un Instagram, un reel de estos. Vale. Y entonces el gato se le está cayendo la cabeza porque está drogado. Y dice... Está potente. Yo estaba cagando y escuché fuego, fuego. Una cosa. Me encanta pasar del 8M y hablar de un gato que está potente. Hablando de friquismo, los perritos de TikTok. ¿Alguien me explica qué es eso? Pues yo creo que eso está así porque eso es el agorrimiento. ¿Qué pasa? Yo es que no tengo TikTok. Es que de repente veo bailando como los perritos de TikTok. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué son los perritos? ¿En algún grupo de música? ¿Qué se llaman los perritos de TikTok? No, es cierto. Pero hay como una canción y todos bailan como así o no sé qué. Los perros bailan. Y de repente... Es que ahora lo mejor lo que les da en el TikTok es el mes pasado. O sea que... Y buscando los efectos y tal, hay como dos perros animados. Yo veo gatos y ella ve perros. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno. Total, que yo estaba parlando el buite media. Eso que... Es que se nos va, ¿eh? De verdad. Que no fa falta. O sea que está guay, pero que no olvidemos que el resto de días... Efectivamente. Lo mismo y más y peor. Así que bueno. Yo no había visto nunca ahora esto de machito muerto. Abonó pa' mi cuervo, ¿eh? Ah, yo tampoco lo había visto, ¿verdad? Sí, claro. Pues mira, pues muy bonito. Esto hay que chillarlo, el 8M. Que para ser el buite M, a que Taña Tarragona les fa la mani a las 12 de la mañana. Sí, porque se nos iba a invitar a hacer un especial de tarde. No, no es que volvían a hacer una espacial, pero... ¿Por qué se hace a las 12 de la mañana? Nadie lo entiende. Porque es muy difícil. Ya sé que pueden tener red data ni vaga, pero... ¿Pero creéis que lo hacen queriendo? Sí, claro. No lo sé. Lo programan ellos. Para que no suceda... Es que a las 12 es una hora muy mala. La magnitud o algo. Es una hora muy mala, porque aparte, yo qué sé, es que hay miles de cosas. A las 7 normalmente tu jornada laboral acaba. O sea, por la tarde no hay absolutamente nada, ¿no? No. Solo hay la mani. Correcta. A la conca donde yo trabajo, fan marcha de torchas, que está potente. Pues ya vamos ahí, porque vaya, a las 12 de la mañana. ¿Pero esto solo aquí o es a nivel nacional? No. No, nacional no. No sé si es alcanza de Tarragona. No sé si, por ejemplo, hay que informarse de por qué ha sucedido este acontecimiento, ¿eh? No sé, pero... Normalmente la pillan a la nit. Claro, a las 7, a las 8. Sí, lo típico, no a las putas donchas. Pero bueno, después hace el vermouth. Bueno, está complicado el asunto, ¿eh? ¿Por qué? Porque trabajo... Es que hay gente que tiene más trabajos aparte de este, ¿eh? Que solo hablar. ¿Qué trabajo? O sea, que no cobramos. Efectivamente. Tú sí. Bueno, qué, decírselo, que ella cobra. Que el otro día va a desconecer a una persona que te conocía y que me va a decir, ¿tú te vayas a la radio? Y yo, sí. Habla Laura. Digo, no. ¿Cómo, qué? No trabajo yo. Pero una persona que te va a saludar. No, a un cumple. Pero es una persona que te conoce. Es un cumple. Ah, yo me he imaginado a alguien en la calle que le diga... ¡Eh! ¡Hola! ¡Laura Rubina! ¿Qué dices? No. Eso me pasa cuando voy al Mercamoda. Solo me pasa ahí. Hombre, claro. Pero era el cumple más hermana y es una novia que te conoce. Ah, sí? ¿Cómo se llama? ¿Dónde llevas tú a la Frida a la bar y tal? ¿Al Curocán? Pues a la Ivette del Curocán. Uy. Bueno, se llama... Me quedaré muy mal. ¿Qué perro tiene? Ah, que... Ella es trabajadora. Ah, que nateja. Sí. O sea, que nateja, voy a decir, que... Que trabaja ya. Que baña a la Frida. Sí. Ah, sí, muy mona. ¿Qué es el Curocán? No sé. Ah, pues tienes que ir al Curocán. Aquí hacen promoción. Es una tienda que tienen chuches así... ¿Pero dónde está eso? Naturales. En Tarragona, me dijo. Y también vegetarían así, en Tarragona. Avinguda a Cataluña. Me pillan muy lejos, sí. Y ahí llevo a bañar yo a Frida también. Ah, pues la Ivette... Pues sí, pues recuerdos para ti. Ay, muchas gracias. Que después me mandan vídeos y fotos de que se porta súper bien la perra. Y contigo no, ¿no? Esencialmente. Y digo, no sé si ladran mucho. Y me dice, ¿ah, sí? Me envía fotos y yo... Es la típica niña, niña que te deja mal, ¿no? Uy, se porta a mi madre. De repente se porta súper bien. Ah, pues sí. Pues estaba ilusionada porque decía que el mundo era un pañuelo, que tú y yo nos conocíamos. Y bueno, si sabes de cuando nos conocemos... Bueno... Bueno, menos dos días. Vaya, Argentina y todo, ¿sabes? Sí, sí, la dije. Es que yo me he estado... Qué fuerte. En Argentina con esta... Sí, Bet, por lavar a mi perra y... Por lavar a mi perra, ¿eh? No ducharla, lavarla. Porque va a decir, es que claro, la Frida es alérgica al ambiente. Digo, ah, primera plena. ¿Alérgica al ambiente? No, que tiene la piel atópica. Ah, pues me dijo que era alérgica al ambiente. No, no, no. El chip sí que es alérgico al ambiente. No, no. ¿Qué quiere decir alérgico al ambiente? Pues si yo voy a decir que si no te quieres gastar un pastor en vacunas, pues te dicen que es alérgico al ambiente y no te miran de cuál. Si es al polvo, si es al lácaro, no. Ah. Ya está. Que es al polen de toda la vida. Al polen de toda la vida. Bueno, total. ¿Qué? Si vuelvo a hacer una sección, ¿tú quieres hablar del 8M? Este momento. El micro es tuyo. Pero no tengo que hablar nada. A saber cuándo vuelves. Es que, sinceramente, cada año tengo menos ganas de que sea 8M. ¿Tú te sientes maltratada en tu trabajo? ¿A nivel de qué? ¿Como mujer? No. 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 Como ser humano, sí. Como ser humano, sí. Porque soy un despojo. Pero no vamos a hablar de cosas que aquí no vienen a cuento. Pero es igual de despojo tú que tus compañeros. Sí, somos todos por igual. Despojos y despojas. O sea, el 14M es el cumple de la Miriam Gómez. Muy bien. Que va a ser... Hago una buena cifra de años, ¿eh? Yo lo sé. Más... Y por el culo te lo han tocho. Más 10. 28 ya. 28 años. O más está bien. Bueno, Laura, tú. Sí. O sea, el año es el mismo, ¿eh? A mí me quedan unos meses todavía para disfrutar de la vida. No muchos. Sí, sí, sí. No muchos. Sí. A mí me quedan unos cuantos más. Tres. ¿Tres? ¿De qué año eres? Yo soy un año menos que vosotros. Ah, o sea, a mí me quedan dos, a mí me quedan tres. A mí me quedan... O sea, 12 más tres para hacer tu edad. ¿Cómo que 12 más tres? Ah, vale. Claro, yo tengo un año menos. Para hacer la edad que tienes tú, me queda un año más los meses. Claro. Bueno, pues eso. Bueno. No tengo nada que decir. Es que me da pereza. No por el hecho de... ¿Has hecho? Sí, o sea, por lo que ha dicho Laia. Pero puedes decir cualquier cosa, ¿eh? Es que no tengo nada que decir. En plan, como cada año tengo menos ganas porque estoy como cansada de tener que debatir cada año algo. No, no. Pero puedes decir lo que quieras de no del 8M, ¿eh? Ah, vale. Me encanta la cara de Laia. Laia, estoy esperando a que empieces tu sección. No, a mí que me lo digas. Un inciso, un inciso antes de empezar la sección, ¿eh? Que, claro, delante de micros no habían parlado, sobre todo a Laia y yo, de Eurovisión. Ah, no, de Eurovisión no. Tú estás diciendo de... Bueno, de Eurovisión, de Eurovisión. Que el otro día fue la Galadrac de Gran Canarias. Ya, pero yo no lo sigo. Yo sí. Yo no sigo nada de esto, ¿eh? ¿Eurovisión no? O sea, no. No he visto el Venido en un fest ni nada. Bueno, pero no, Checha entera lo está petando, ¿eh? Pero fuertísimo, ¿eh? Está en mi lista de temas de barbacoa. Aquí, a la radio, con Chenoa. Bueno, a ver. En mi lista hay temas de los 80, de los 2000 y la noche ochentera. La de noche ochentera. Pero esa canción de que es la noche ochentera. Pero es... Ah, no, ha ganado. No. No, ha hecho un poco como el online, digo. No se ha llevado nada, pero se ha llevado la fama. El cariño de todas estas gentes. Como la desgoberta. Sí, exacto. Sí. Sí, que te gustó ya cuando te expliqué lo que decía el chico con la voz xenófara, ¿no? Te lo quitas de la cabeza, ¿eh? Afatíamente. Pero me gusta toda la canción, o sea... La canción va diciendo, llega un momento que dice, la vecina quiere subir, no sé qué, y dice, sube, sube, sube. Luego dice, sube, Mari, sube. Y se oye una voz de chico que si no prestas atención no sabes qué dice. Dice, tráeme, tráyelo, Mari. Sí. No se puede poner ese trozo, aunque sean dos segundos. El Luis creo que está un poquito... No, se puede. ¿Qué dice? El Luis está en trance. No pasa nada, Luis, sigue a lo tuyo, tranquilo. Te queremos, Luis. Ánimo. Total, yo andaba con Agonei. ¿Qué pasa con la... Con la... La paloma, la blanca paloma? Y viene en el sentido de que, bueno, potave punts por el sentido de flamenquito Rosalía. Ay, qué va, hombre. Pero... Bueno, no es mi favorito. Una puta basura. Si ningún se habla, se va a ganar eso. A la Andrea le agrada. Bueno, sí, bueno. A mí... A mí, bueno, tiene voz, vozarrón. Sí, pero no es Eurovisión. Ay, pero... Bueno, pero... ¿Y la que va a bañar el portugués ese que era una puta mierda? Pero por pena, porque está enfermo. ¿Qué portugués? Tenía un soplo en el corazón, sí. Pues está enfermo. Pues igual que Ucrania. ¿Por qué ganó? Porque estaban en guerra. Es que claro. Bueno, es que lo de Ucrania nadie cree que ganaron. O sea, es una falsa victoria. Bueno, total, que quedaré malamente. Pero a mí, Léctor, eh... Experto en Eurovisión, eh. Sí, sí, sí. Sí. Me va a decir que... Lorín... Astorna Prasanta. ¿Ah, sí? La de Euforia. Info... Vale, pues... ¿Y qué está favorita? Es una canción que mola muy. Pero qué pasa, que no se sabe aún de todos los países quién... Depende, la mayoría ya han ido eligiendo, pero claro, después tampoco sabes qué países van a salir, porque después de los enchufados, que somos España unos pocos más, hay países que hacen una semifinal antes para saber si van o no van. O sea... Nosotros sí vamos. El Benidorms Fest este está a elegir nuestro representante. Sí, pero nosotros sí que vamos porque no... Pero me refiero que todos los países tienen como también otro evento, como este, ¿no? Sí, yo ya sé quién va a ganar este año, eh. Ah, güey, ya. ¿Quién va a ganar? Yo ya sé quién va a ganar. Va a ganar Noruega. ¿Y qué canción es? Traen a una chica que trae una canción que se llama... A ver si es a Lorín. No, es Lorín. Se llama King, la canción, o Queen, y es una... potentísima, eh. Una pasada de canción y la chaval una pasada de... Bueno, guardaros este dato, a ver si gana. Ahora he dicho Noruega y a lo mejor no es Noruega, lo voy a ir mirando. Sí, ir mirándolo porque vaya, yo creo que... Pero esta sí es favorita, favorita, eh. Pero ahora Lorín no es de Noruega, ¿no? No lo sabemos. No, es Paísos Bajos. No sé. Bueno, cuproba y rápido. Venga, espabilate ya. Oye, esto que está así a medias, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo hablemos? Tú y yo. Ah, pero esto por quién está chupado. Pues por aquí estaba. Nadie lo sabe. Ah, pues entonces yo no me la bebo, eh. Estoy... ¿Eh? ¿Qué dice? Ya no te he escuchado, eh. El Luis me va diciendo el tiempo porque yo le digo siempre, quiero... No... Ya vamos, que es tres minutos y hablo empezado a sección a Laia. Laia, espabila, corre ya. A ver, nos estoy buscando esto. Sí, no estamos hablando de nada. Sí. Pero eso es maravilloso todo, eh. Ayer fui a la bolera. Ya, lo vi en mi historia. Sí, perfecta, eh. A mí no me salen tus historias. Porque te tengo bloqueada. No. Eso es porque... Eso es porque no la has mirado, gilipollas. Para una cosa que subo al día. Ya es verdad, eh. Bueno, al día, al mes. Es verdad, es verdad. Esta señor es noruega, sí. Bueno, ¿qué pasa ahí? Espera, coño. Pero no cal que calléis, que yo estoy mirando. Ah, pero te estamos esperando a ver qué es. No, pero... No, pero... No, pero la tema de esa acción ya está. O sea, esto es así. Luego, mira, ves hablando y yo te lo miro, ¿vale? Eh, ya lo tengo, eh. Alessandra Mele, Queen of Kings, de Noruega. Y esta ya está seleccionada. La reina de los reyes. Muy bien, muy bien. Pues yo voy a una chavala de rollo 23 años, pero... Muy guay. Con la edad que tengo yo. El show y todo muy bien. Sí, mental. Venga, que sé que no traes. No, tengo tres. Venga, a ver qué nos traes. La ya hoy. Sí, toma, yo. ¿La quieres ganar de más o de menos? Da igual, sí, la misma. Da igual. Bueno, te tengo una sección sexual. Como me gusta ella, eh. Es la sexología. Se supone que yo venía a hacer cosas de sexología. Y esta es sobre... Bueno, Laura se lo va a pasar. Estupendamente. ¿Por qué? Fetiches raros te he traído. Ay, de la gente. De los chunguitos. De la gente. De la gente no es bien. Fetiches chunguitos. Primero, ¿sabemos qué es un fetiche? Sí. ¿Qué? Algo que te pone cachondo. En plan raro. Bueno, raro no tiene por qué, ¿no? ¿No es? Entonces, ¿qué? Explícalo. Abre el micro, Luis. Lo tengo abierto, vale. Y el culo... El culo lo tienes abierto para que te pongas... Pero va a dar una respuesta a Luis o no. Fetiche. Figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se le atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas. Segunda definición. Objeto al que se le atribuye la capacidad de traer buena suerte a quien lo usa o lo pese. ¿Dónde está el fetiche que yo conozco? Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Fetiche sexual. Estamos hablando de fetichismo. Sí. Que es otra historia. Bueno, vale, usted perdone, ¿eh? Pero fetiche sexual... Espérate que lo está diciendo, un momento. Fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales, a los que se les ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos. O sea, que no tenemos ni idea de lo que es, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? Bueno, lo que sea. O sea, no, fetiche sexual es, pues, que te atrae algo que suele ser poco habitual para la sociedad. ¿Tenéis algo que os atraiga poco habitual en la sociedad? Sí. ¿El qué? Es secreto. ¿Qué dices? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, lo puedo decir. ¿El qué, el qué? Sí, pero no sé si puede considerar fetiche. En plan, a mí me encanta mirar los gemelos de la gente. ¿En plan, me pongo a poner cachonda? ¿En serio? Sí, siempre que veo a alguien en bici, o sea, estoy mirando... Pero esto no te lo he dicho nunca. O sea, yo creo que lo saben todas mis amigas. Igual sí, pero... O sea, yo cuando me acuerdo de mi mente. Se le ven los gemelos y yo no puedo parar de mirarlos. Sea chico o sea chica. Sí, me da igual. Hostia, pues no, yo no, no, no... Lo he borrado de su mente, pero yo creo que se lo he dicho. ¿Y tú no tienes un fetiche? Ay, ahora que se me ocurra, es si raro, ¿no? No contaríamos como fetiches, porque yo por aquí lo tengo, que me ha parecido curioso. Sí, esto sí, cosas que, pues, partes del cuerpo, cosas así, sí. Pero un vibrador no sería un fetiche, porque es un objeto sexual normal. Laura sí que tiene un fetiche. ¿Sí? ¿Cuál? Por cinco euros te lo digo. Vale, te doy diez. Sí, hombre, no te doy nada. Sí, no, porque no lo sigue tampoco. Ahora lo quiero saber yo. Dueños con perros. De cómo se beben la birra. ¿Qué? ¡Ay, joder! A mí no me lo ha contado, ¿eh? Vamos a abrir aquí un debate. Si chupa el vaso por dentro, fetiche. ¿Cómo se bebe la birra? ¿Pero cómo se la bebe? No lo sé, Laura. ¿Cómo te gusta que se la beban? Pues no lo sé. Si es que no lo sé. Eso no lo has hablado nunca con él, nunca. Ni con nadie de aquí. No, ni yo lo sabía, vaya. O sea... Bueno, aquí hay alguien que está mintiendo, no voy a decir quién es Laura, ¿eh? Puede ser Laura, puede ser Luis. Puede ser Laura la que mienta. Puede ser Luis. Yo no miento, soy el técnico. Bueno, ¿y qué? Eso te quita de mentiroso. El técnico nunca miente, Laia, nunca. No, vamos a empezar porque a Laura le dice 40 minutos y llevas 35. Pero culo de la inco. Y así... Pero eso no lo cuente, Laia. Chivata. No tiene que decir. Venga, va, va. No haces chivata. Seré mentiroso todo lo que quieras, pero no soy chivato. Yo sí. Venga, va, corre. A ver, yo voy pensando. Pues morirías en la cárcel, ¿eh? Que lo sepas. Sí, ya, ya. Ahí sí que me darían... Vamos, morirías. Ahí me darían fetiche malo y me matarían, seguro. Bueno, a ver si me ocurre algún ejemplo. Vale, a ver cosas. Lencería, calzado, en general, en plan tacones, esas cosas, ¿vale? Eso se llama retifismo. Los zapatos de tacón alto, eso. Alto calcifilia se llaman los zapatos. Pero eso quiere decir que, ¿qué? Que te gustan los zapatos altos. Te gusta ver a alguien con zapatos de tacón. Vale. Hay gente que chupa los tacones, ¿eh? Y los pies y todo, ¿eh? Eso no lo he visto, pero puedes ver. Sí, bueno, claro. Partes del cuerpo como los pies, podofilia. Nunca enseñéis en vuestras redes sociales los pies, las pixeláis, y si alguien quiere verlo, que lo pague. Hay mucha gente chunga con eso, ¿eh? Yo no lo entiendo. Que está el Fit Finder, en plan que hay un montón de páginas para eso. ¿Cómo lo sabes? Porque yo he buscado todas las alternativas para hacerme millonaria. Entonces he buscado todo. Vender bragas, dicen que... Sí, también lo he buscado, te preocupes, todo lo tengo. No tengo más preguntas, señoría. Vale, yo ahora os voy a dar un nombre y me decís qué creéis que es, porque los nombres son... A ver. ...repéndicos. Frotoeurismo. ¿Cómo? Frotoeurismo. Algo de frotar. Frotar europeos. No creo que tenga nada que ver nada. Frotar ahí. Frotar algo. Sí, atracción sexual al tocar o frotar. Muy bien. Pero cualquier cosa. Bueno, supongo que fregar cuerpo. No sé. Dependrá. A lo mejor es fregarte el cuerpo contra una mesa. Hombre, es que eso sería más raro. Claro. Bueno. Retifismo. 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 De... De que le gustaría mucho al retiro, yo qué sé. A los zapatos, en general. No a los tacones. Misofilia. Uh. Eso es una mal... Pero eso es una filia, no es un fetiche. Misofilia. Pero bueno, hay varias filias. Misofilia. Misofilia. No sé de qué viene misofilia. De sopa de misofilia. De sopa de misofilia. De sopa de misofilia. Atracción y gran excitación al oler o entrar en contacto con prendas de ropa suciera. Lo que ibas a hacer tú. Ahí lo tenemos. Es que hay que vender bragas, chicas, ¿eh? O sea, no desaprovechéis estas oportunidades que tenéis, ¿eh? Oye, pero es que la braga te cuesta un euro y la vendes por veinte. No, no. Veinte dice y más. Y más, no te preocupes. Qué asco, tío. Qué asco de qué. Yo sí que se la chupo, la braga. Y luego la vendo. Laura me puede ir a casa. No, no, digo, a ver. Que me parece bien por tu parte. Te parece que es asco por la parte que lo compran. No, pero si lo compran. ¿Por qué les gusta? Ya, ya, pero me parece un poco asco. Bueno. Luego también contaríamos atracción a los tatuajes o perforaciones. Sí, tatuajes, sí. Que a lo mejor eso va más en tu estilo. Sí, pero tú no te pones cachonda por alguien que tenga un tatuaje. Ya. Bueno, pues hay gente que sí. Vale, luego cosas así normales. Juguetes sexuales, tríos, entra como yo. No lo entraría en fetiche, tríos. Yo tampoco, pero bueno. Bueno, hay gente que su fetiche es conseguir un trío. Pero eso tiene que ser constante. En plan, ¿no? Que se consigue fetiche tiene que ser constante. Bueno, pero a lo mejor tú tienes un fetiche que no lo has hecho nunca. Pero tú sabes que lo quieres. Está lo que en inglés se le llama ser un cock, o que creo que en francés se le dice bonjour, que es ver a tu pareja teniendo relaciones con otra persona. Sí, también. Ya, eso sí es una filia. Hay una película del filio, ¿no? Del Kiki, ¿no? Ahí salen muchas filias también. Por los uniformes, como el de Miriam, por ejemplo. Sí, hay gente que le pone verme vestida de ese color y yo os mando todas las fotos si queráis. Os lo juro, por 30 euros os las mando. ¿Pero a quién le ponen los uniformes? A ver, pues no sé. Depende del uniforme, ¿no? Hombre, un bombero, una bombera. A ver, hay un bombero, una bombera. Apágame el incendio. Apágame el fuego. Pero, es contra, ¿pero fetiche no es que te ponga una cosa puntualmente? No, puntual no. Claro. Pero claro, a ver. Tú estés obsesionado con eso. Sí y no, porque yo aquí por tú, por ejemplo, o sea, un fetiche no es una obsesión. Puede acabar derivando en una obsesión insana y peligrosa, pero en teoría, y si las dos personas están de acuerdo, o cuatro o veinticinco, me da igual, no es una obsesión. O sea, simplemente es algo que te gusta ya. Claro, o sea, todo depende en el juego con el resto de la gente. Si nadie te entra en el juego, porque, por ejemplo, te gusta la orofilia, que es beberte el pipi de otros, y no cuentas nadie que te dé el placer, pues a lo mejor sí que... Yo puedo contar una cosa, así tampoco voy a decir nombres. O sea, no pasa nada. Yo, un amigo de una amiga mía... Bueno, cuando empezamos así, es que es alguien muy cercano. Miriam, eso solo me ha sido sospechar más de ti. Le pagaban, o sea, él iba directamente a casa de una persona que le decía, necesito que me mees aquí, plan, para que se lo guardara, y luego llegara a él, se echaba por encima, y le daba como 200 euros, ¿eh? Ah, yo creo, pues, ¿puedes saber qué amigo es? Sí, pero luego te lo digo, ahora... Sí, pero que lo sabe, que lo sabe. Pero lo habitual no es eso, sino que te men... Ah, yo también lo haría, claro. Claro, lo habitual es que te men directamente encima. Ah, por eso preguntas cuál es el amigo, ¿qué le vas a hacer? ¿Una oferta? Claro, claro, el amigo que no es que sí lo hacía. Lo del pote no lo veo tan mal, lo que veo más asqueroso es realmente encima de alguien. Es que a veces también se lo pedía, lo que pasa es que a lo mejor le daba como un plus, a lo mejor era ya 500 euros, ¿sabes? ¿Dónde quieres que te men? Y la laurofilia... La laurofilia yo la he encontrado como las habituales. ¿El qué es? ¿El que es? O sea, esto, lo que estamos diciendo como habitual, no una fobia rara rara, sino una fobia de las habituales. ¿Esto es habitual? Yo no conozco a nadie, pero tú conoces a alguien. Auro de dorado y de aquí viene la frase típica en inglés de Golden Shower. Lluvia dorada. Que en realidad viene por un mito griego. Griego. Un mito griego. Que Danai estaba enamorada de Zeus y como no se podía colar en su habitación... ¿No se llaman Danones? No, es Danai. Joder. Se coló. Se coló. Vaya historia, se monta la bornata. Se coló en forma de pis pis y se la tiró. Los Danones. Los Danones. Acordaos de que el Danone es pis. Típico. O bueno. Bueno, sigo, si queréis. Sí, sí, por supuesto. A ver, más filias de estas. Estas eran como las más recurrentes y hemos llegado a la conclusión que no es una obsesión, sino que se acaba volviendo obsesión. Que yo aquí he traído un par de ejemplos de asesinos en serie con obsesiones. Madre mía, eh, la sexóloga hoy, eh. No, pero va a correr. Pero que tengo otras fibias raritas. Sí, sí, sí. Fibias raritas, venga. Fibias. Os den los nombres. Afibia tú. ¿Queréis intentar adivinar qué? Sí, sí, sí. Seguimos con eso. Vale. Somonofilia. ¿Qué? ¿Cómo? Somonofilia. Somono. Somono. Somono, Grecia. Somono. Somonofilia es placer por una persona dormida. O sea, tirarte a alguien que está dormida. Una cosa. Eso es abuso o violación, una cosita. Si está dormida la persona. O sea, tienes relaciones con la persona que está dormida. Bueno, aquí pone placer por una persona dormida. Entiendo que es placer por penetrarla. Bueno, vaya. La pareja con todo el rato durmiendo. Madre mía, de verdad. Bueno, sigue. Os recuerdo, esta sí sabéis lo que significa, pero os recuerdo que existe la necrofilia. Sí, exacto. Que eso existe. La zofilia también existe. Zofilia también. No es necrofilia si está vivo en tu corazón. Madre mía. No lo digo yo, lo dice Twitter. Sí, sí, pero no. Bueno. Por favor, qué asco. Clismafilia. Esa te va a encantar, ¿eh? Clis. Clismafilia. ¿Qué puede ser? Clis, clis. Clis, clis. Clis. No tiene nada que ver. A los coches, ¿te imaginas? A ver. Al tubo de escape. No. Te lo voy a leer, ¿eh? Y vamos a ir viendo la cara de Laura de, por favor. Placer por la introducción de líquidos por el ano, enemas, presión en el colon. ¿Qué? La cara de Luis de... No lo veo ya, Luis. Luis, era esclismafo. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Qué te mola que te metan un enema o que te metan líquido por el culo? A ver, eso te lo hacen muy bien. Pero eso puede llegar a infecciones, ¿eh? No, pero a ver. Hay pruebas médicas que son eso. Existen como pruebas médicas. ¡Échame Coca-Cola por aquí! Se le mete yendo cada día al médico. Perdona, es que mira. Cada día, es que ayer me pusieron, no sé, cualquier cosa. Cada semana el médico, perdona, es que el culo... Coprofilia. Tampoco tiene nada que ver, ¿eh? Ah, no sé. Copro. Fetiche por las heces. Ay. Que te caguen encima. Como el pipi, pero peor. No. Peor. Porque el pipi, no, lo defiendo, pero bueno. No lo defiendo, pero bueno, no lo defiendo, pero yo lo hago. Pero la caca me parece muy asqueroso. Algo que no os quieras contar. No, no, es que no. La caca, qué asco. Pero claro, el pipi te lo quitas y ya está, ¿sabes? Pero la caca lo veo como mucho más asqueroso. Yo estoy solo viendo oportunidades de dinero ahí, ¿eh? O sea, es que yo lo haría absolutamente todo, ¿eh? Pero yo por 500, si uno es como tu amigo o todo, ¿eh? Es que yo, si no... Aquí estoy, mi pipi es súper chulo, ¿eh? Si no habéis visto, recomiendo una serie de... Una serie de Netflix que se llama... No me acuerdo. Muy bien. Pero es de habitaciones sexuales. Es una señora mayor, muy mona, que hace habitaciones sexuales. Y hizo una para unos que eran una familia sexual de siete u ocho. Y claro, cada uno tenía una filia más rara que la anterior. Y era, no, yo quiero una mirilla para ver cómo follan los otros. Yo quiero una jaula. No, claro, es que nos tendrías que poner aquí un clavaguerán, porque nos meamos todos y necesitamos... Si me encanta ser la señora, si a ver qué quieres tú, si te quieres, si a puta. Era buenísima y lo montó todo, ¿eh? Hijo de crulletas por aquí, por allá, suspensión... Tampoco y todo, vale. Venga, sigue ya, que es tarde. Acrotomofilia. Acrotomofilia, algo de los colores. No. Acro, algo de arañas o algo, ¿eh? No. Atracción por personas con miembros amputados y sus muñones. ¡Ey! Claro, que te pueden meter un muño por el culo, no sé si te puede quedar ahí, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? La hora no supera la sección. Yendo al médico, amén, y viendo, mira, que una persona de aquí... A ver, a mí... Y el otro que no está ahí. A mí me contaron de unos, que yo no os conozco ni nada, pero... No, no, no. Pero lo típico de la amiga de no sé quién trabaja en el hospital. Eso es cercano. No, no, que no me acuerdo ni quién me lo contó. Venga, va. Que no tenían lubricante, decidieron coger la cola. Pero la cola, la que enganchas, se tuvieron que ir pegados al... A ver, a una cosa... Pero cómo puede ser eso. Espérate un momento, espérate un momento, un momento. Pero vamos, ¿en qué momento tú piensas que eso... ¿Cómo se llama esa que pega fuerte? El octite. El octite. A ver, a ver... Pero la cola, ella se va a ficar allí. Él se lo metió en el pene para metérselo dentro y se quedó dentro. Pues que se enganchó. Hostia, esto pasa caro. Y claro, pero te imagínate ir a urgencia, los dos enganchados. Y coger el coche y todo. Y los sí, a los dos en el coche. ¿Sabes qué cogieron el coche? Que yo digo, porque esta gente me llamó una... ¿Y cómo cogieron el coche? No lo sé, porque yo no lo... Encima del otro. Conociendo un pedal cada uno. Y eso lo tengo en la imagen, porque alguien me lo explicó y se me ha quedado la imagen aquí. Hostia. Pero bueno. Pero, bueno. Sigo, ¿eh? Tricofilia. Esta es más suave, por el cabello. Esta... ¿Trico? Trico. O sea, porque el cabello te pone... Sí. ¿Cuál sabor? Tocar el pelo, entiendo que sí. Si alguien quiere mi pelo, también se lo doy, ¿eh? No os preocupéis. Hay que tocarlo, así hace falta. No me preocupa. La asfixia erótica. Esa es más común. Sí, esa es común. Y está en el borno mucho demasiado, tal vez. Ibristofilia. ¿Ibristo? Ibristofil... Ibristo... Ibristofilia. Ibristo, ¿eh? Tampoco tiene nada que ver, ¿eh? Ibristo, ¿eh? Ibristo. A ver, ¿qué es? Eh, placer por tener relaciones con alguien que ha cometido crímenes, asesinatos o actos socialmente negativos. Bueno, a ver... Bueno, a ella no os voy a dar... O sea, no hace falta que me paguéis por eso, ¿eh? O sea, ¿tú sabes la de peña que se ha casado con asesinos en la cárcel? Pero claro, a ver, a ver, a una cosa, estás diciendo actos negativos o asesinos. Claro, no, no. Pero, ¿cruzado el semáforo en rojo cuenta? Claro, es que actos negativos con el semolce, ¿eh? O drogas. Supongo que depende de la persona. Que tienes que ir, como en la cartera, llevando aquí el registro de antecedentes penales. Mira, habrá quien le ponga que vendas un gramito de droga y habrá quien necesita un asesino en serie. Supongo. Yo, por depende de qué dinero, mato, ¿eh? Cuidado, también. Por lo que tiene Rihanna... Por lo que tiene, más o menos. ¿De dinero? Con menos, con menos. Con un millón, ya. Con ser millonaria. Sí, sí, sí. Ya, mil euritos, no pido mucho tampoco. Cremastofilia. ¿De cremas? No. Crema catalana. De la ciudad de Pácila, amigas. Placer sexual por ser robado, forzado a pagar por servicios sexuales. ¿Cómo que? O sea, ¿yo te robo? No, sí, por ser robado o forzado a pagar por servicios sexuales. Es decir, no que tú vayas a un prostíbulo y pagues, sino que o alguien te esté robando y te... Te pone cachondo. Sí, o que te estén forzando, pues, a otra cosa. Tú imaginas, en realidad, eso es una ventaja, ¿eh? Porque, claro, te estás robando a alguien y tú le dices algo de eso, ¿y esa persona qué hace? No lo sabes. No lo sabes. Pues eso, luego llevo, pues eso, un par de casos de asesinos en serie. Por ejemplo, tenemos a Ted Bundy, tu querido amigo Ted Bundy, que mató a más de 100 mujeres 36 confirmadas. Es que alguna vez hemos hecho sección de Ted Bundy. Y desde muy pequeño consumía pornografía, lo llevó a buscar cada vez cosas más fuertes hasta que empezó a matar Peña y a masturbarse y ese era el fetiche y violaciones y torturas y todos esos fetiches llevados a obsesión, evidentemente. Pues que las cintas... Porque aquí no hay consenso. O sea, estas son las cintas de él. Ya, ya. Están un poquito turbias también las cintas. Que aquí no hay consenso, por lo tanto, no es un fetiche. Y lo otro que no lo conocemos es Jerry Brudos, que es un asesino fetichista llamado The Last Killer, que es una serie también de él. Sí, pues hay series de todos. Es totalmente distinto. Este lo que hacía era que secuestraba a estudiantes, las torturaba, las mataba y después se masturbaba con la ropa interior de ellas puesto. O sea, él se ponía la ropa interior de las chicas. Después de matarlas. Después de matarlas. Logró asesinar a cuatro personas en un año, pero también la poli cree que mató a más gente. Hombre, cuatro personas es poquísimo, vaya. Es poquísimo, vamos. El cupo lo lleno yo. Así que este mataba ahora ocho. ¿Cuántas sois? Tres, muera. Espérate que vengan ahora. El Dead Bunny, tío, mató muchísimas más, eh. Ya, pero que... Y había una temporada que Estados Unidos era como la autopista de los asesinos. Yo creo que sigue siéndolo, lo que pasa es que poco se habla ya. Ya, pero esa época de... ¿No ves que allí están muy taraditos? Del dedito. A ver, aquí estamos taraditos, pero... No tanto. Bueno, te sorprendería yo creo, eh. O no tenemos acceso a armas tan fácilmente. Sí, bueno, pero la gente tiene mucho poder aquí, mea niña de Alcacet, por ejemplo, ¿sabes? Y el que es asesino en serie normalmente... A ver, no te digo que no mate con una pistola, pero suelen matar con arma blanca si es que lo hacen por el placer de matar, porque tiene más... Qué fuerte la vida, eh. Y las niñas, vamos, no vamos a abrir este melón porque no tenemos tiempo. Porque tú estás insinuando que había realmente... No, yo lo admito, en plan que yo creo mucho. Tú confirmas que ahí había peña con dinero y que a lo mejor lo de la... Están condenados algunos. Lo de la Snap Movie, esta que no sé cómo se llama. No, no se entienden, pero yo oía un documental... Pero como ellas, hay 300.000 niños desaparecidos que seguramente se hayan ido con esas personas, que hay una élite. Pues igual que el señor este, el amigo del Trump, el Jeffrey Epstein este, que también... Luego ha parecido que se había suicidado en la cárcel, una mierda, lo han matado porque no tenía que hablar. Si alguna gente de Estados Unidos está escuchando esto, confirmamos que Jeffrey Epstein se ha suicidado alegadamente. Por favor, no nos envíen una investigación, no estamos siendo negacionistas. No, cuidado, en Estados Unidos, que traen un helicóptero y se acabó... No, no, impulsión. Mafalda Regulinchi. Mafalda Regulinchi. ¿Qué filia os quedáis? Hostias. Hipopoto Monstruos, ¿qué pedalofilia? Dame, ¿qué es eso? Es la filia a palabras largas. Personas con esta filia tienen un exceso de excitación al pronunciar una palabra de gran cantidad de letras. O leído mastoideo y se pondrían cachondos, podrían llegar al orgasmo, ¿es eso? Le da tiempo, ¿eh? Con palabra larga le da tiempo a llegar al orgasmo. Ha sido de si burro no cléico. ¿Tú te quedas con esa? Bueno, puede ser alguna que no esté en la lista, ¿eh? O una de beber cerveza esta que se ha inventado. Es que piensa que algunas, o sea, es que con la mayoría se han hecho negocios, ¿sabes? Yo pienso en el negocio, lo puedo parar con el business, ¿eh? Y aquí estoy, ¿eh? Y ya haría un business porque se gana dinero, ¿eh? A ver, pero Luis se ha quejado de mí que conozco Fit Finder, pero él también lo conoce. O sea, eh... No, no, yo te he preguntado de que cómo lo sabes. Ah, ¿y tú cómo lo sabes? Yo no lo sabía, lo has explicado tú antes. Ah, yo no sabía qué lo sabes. ¿A ti te has enterrado tú sola? Fit Finder, ponerlo todo. Uy, con el micro. Yo sé que la gente vende fotopiés. Ahora, ¿dónde, cómo y bajo qué medios y cómo está el mercado? No lo sé. Están caras, están caras. Hombre, yo, mira, yo me quedaría, no sé cómo es Diu, por la de mear. ¿Por qué le ha gustado lo del potito? Claro, es que le ha gustado lo que he dicho yo, la referencia de que le paguen. ¿Pero tú temearías encima de alguien por 500? Por 500, sí, bueno, claro que sí. Pero una cosa, ¿esta persona...? ¿Esta persona...? ¿Por 500? Eh... Uy, 600. Yo sí lo haría, ¿eh? Que teme en a ti también. Yo haría también, ¿no? Sí, no, yo lo haría. Después de ducha no pasa nada. No pasa nada, me veo. ¿Pero la caca...? ¿Por 600? ¿Por cuántos? 600 la caca. Bueno... Eh, yo sí, lo haría. Mira que me parece muy guarro, pero 600 pavos son 600 pavos. Es que es pasta, ¿eh? Es que me los tiene con la mierda, así que luego lo limpio, pero que me los dé. Es que es un momento, es un... Bueno... Solo te digo que esta persona que lo hacía, en plan, era una persona de Tarragona la que le pedía eso, ¿eh? O sea, que tampoco estaba de Tarragona. O sea, que esto es... Persona de Tarragona. O sea, que te he dicho que era de las habituales. Ya, pero imagina que te cague encima y luego te dice, buah, es que no tengo vizum, ¿aceptas transferencia? No, no, me paga antes, me paga antes. No, esto es para adelantado todo, ¿eh? Sí. Me paga antes, por supuesto. Sí, esto se debe pagar antes. El pipi... Y bien, ¿eh? Persona de Tarragona. No sabemos. En el potito yo te lo pongo, ¿no? Donde tú quieres. Eh, ¿te quedas alguno? No te lo quieres. ¿Eh? ¿Te quedas alguno? Me da igual, los haría todos. Por dinero, me da igual. Por dinero, me da igual. Debajo de... Claro, de Miriam, el vizum. Mi vizum, o sea, es que lo voy a poner, eh. Y señores y señoras con gemelos potentes. Uy, es que los gemelos... Es con Miriam, eh. Los gemelos, la gente que baila sardanas, ya, tan... Los ciclistas. No, los ciclistas, sí, mucho. Pasan los ciclistas y yo ya, uuuh. No, no, sí, sí, que a veces he ido con alguien en el coche y me dicen, te vas para al lado, y yo pensando, ya, que estaba mirando. O sea, que no puedo evitarlo. Es que hay un ciclista. Qué bueno, los gemelos. Puedo parar de mirarlo. Bueno, una cosa, ¿cuál será la próxima gada, que es Baurem? Sí. Mañana mismo, si quieres. Yo vengo siempre. Uy, la bullita, ella viene siempre, eh. Yo es que no vengo porque no quiera, es que no puedo más. No puedo hacer más. Sí, hasta ahora estoy metida en la cama. Bueno... Porque son las seis de la tarde, eh. Sí. Intentaré que vengas, ¿no, Miriam? Yo lo intento siempre. Laura lo sabe. Lo sabe, lo sabe. Lo sabe. Yo si no, pues te tengo sustituto. Ahora para mi cumpleaños no voy a hacer un bizum de mil euros. A la hora. Sí. ¿Por cuántos pipis? Por unos cuatro, porque mil son para mí y para ella, claro. Llenando potitos y yendo cada día por potitos. Ya os contaré cómo me va esta historia de las cosas. Sí. Aparte yo me lo ve, porque yo vengo de cerveza, entonces puedo domear mucho. Ya, pero va a oler la cerveza. Sí, pero hay gente que te pide, por ejemplo, porque el pipi... ¿Crispies? Sí, pues no comes piña. Pues yo come lo que me den, pero me lo paga. No es. Pero no sé. Cualquier cosa. Claro, si tú comes crispies, huele a crispies. Pero que me lo pague. Es como cuando bebes café, luego te huele el pipi a café. Así. A mí a café. Bueno, yo es que no tomo mucho café. Hombre, a goler. A crispies, sí. De toda la vida de pequeño. Bueno, pues si queréis crispies, yo como crispies. No pasa nada. Bueno, Laia, Miriam. Cuando soy un bizcocho. Eh... Silencio. Vale. Muy bien. Echábamos de menos. Se lo ha hecho uno, eh. Estaba aguantando. ¿Luis? ¿Luis? ¿No te vas a casa, Luis? Ah, bueno, da igual. Nada más, di plano general o como quieran que despidan ellas la sección. Ah, yo me quedo, por cierto, con el del ano, eh. El de meterte enemas por el ano. Cosas por el ano. Enemas. Lo sabía. El Luis también, creo. Sí, Luis. Eh... Nada, Laura. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué quieres que te digamos, Laura? Que te queremos, que te apreciamos. No, no, no. ¿Quieres que te dé encima? No te voy a pagar. Yo ahora, a mí no. Pero no, no. Yo me voy, eh. ¿Despidáis la sección? Como queráis. Sí, la última vez que hiciste esto, mi hermana te la lió. Yo... Pero es que tú te das cuenta que siempre nos hace lo mismo, ¿no? Sí, no, pero lo hace todo el mundo porque le da palo a acabar las secciones. No, porque me gusta que es vuestra sección. No, no, me gusta. Le da palo dar un final. Es vuestra sección. Eso lo dice cuando le interesa, eh. Sí. Porque si no, no lo dice. Venga, Miriam, despide. ¡Hostia, coña! ¡Adiós! ¡Despida, Luis! ¡Luis, despídela tú! Eh... Con esto y un bizcocho... Me vais a comer. ¡Cuántos de los bizcochos! ¡Vamos! ¡Vamos!